¿Y si nuestra agua desaparece? Así se ve un pueblo donde ya no hay agua. Aquí no se puede sobrevivir. ¿Es este nuestro futuro? ¿Y si nuestros pozos se secan? Tengo miedo de que en algún momento aquí nos quedemos sin agua. ¿Y si la lucha por el agua se convierte en una guerra? Algunas partes del mundo se volverán inhabitables por el calor. Para los habitantes, la crisis del agua es una historia interminable de sufrimiento. El agua está desapareciendo en todas partes, en todo el mundo. Mucha gente tendrá que huir. Una sociedad no puede sobrevivir sin agua potable. Entonces los conflictos entre los estados serán inevitables. La forma en que los seres humanos se comportan con el agua, vista globalmente, es realmente mortal. Si la política nos mueve a luchar por un litro de agua, que Dios se apiade. Hasta ahora, el agua era un bien abundante. Sin embargo, esto ha cambiado con la crisis climática. El agua empieza a escasear. Esta serie plantea la pregunta, ¿qué ocurre si se acaba el agua? Avila Beach, California. En este paraíso vacacional, que parece salido de un folleto publicitario, un embarcadero se adentra en esta bahía del Océano Pacífico. Pero esta zona de la costa oeste de Estados Unidos no es tan idílica como parece a simple vista. En realidad, está al borde de la catástrofe. Pete Kelly, jefe de la agencia del agua de Avila Beach, nos informa. Es un lugar hermoso, por supuesto, pero está muy seco en comparación con lo habitual. Después de una primavera lluviosa, todo está verde, como en Irlanda, aunque no lo crean. Pero este año parece un desierto. En los alrededores de Avila Beach, todo está seco. Los años de sequía han dejado su huella. Nos quedaremos sin agua, como en casi todas partes en California. Todo empeorará. Solo pido que recen para que llueva. 300 kilómetros más al norte abunda el agua. Aquí está Mendocino, un lugar famoso por la canción de éxito del mismo nombre. Crecí aquí. Este es mi hogar. Fui bombero durante 15 años trabajando como socorrista. Las emergencias y la protección de la comunidad no son nada nuevo para mí, pero soy relativamente nuevo en la gestión del agua y de las aguas residuales. Y empezar esta carrera en medio de una de las peores sequías de los últimos 100 años es todo un reto. Mendozino, en lo alto de los acantilados, vive del turismo, pero el agua solo está disponible en camiones cisterna. La ciudad está en estado de emergencia. Dependemos del agua de los camiones cisterna desde el pasado enero. El verdadero problema comenzó cuando Fort Bragg cerró sus pozos. Entonces dependimos cada vez más del suministro de agua. Se declaró el estado de emergencia. Y de repente, no había más agua. Y cundió el pánico. Toda una región depende del suministro de agua por camiones cisterna. Desde el verano de 2021, rige aquí el estado de emergencia. La vida cotidiana se vuelve una pesadilla. Los propietarios de tiendas y restaurantes me llamaron y me dijeron, tenemos que cerrar los baños, no tenemos agua. Esto es una crisis sanitaria. Una verdadera emergencia. La gente no puede salir a la calle a hacer sus necesidades. En toda la ciudad, frente a cada restaurante y cafetería, se tienen que instalar inodoros portátiles. El agua mueve el mundo. Y en un país del primer mundo, no tener acceso al agua es difícil. Y cada día trae nuevas incertidumbres. No sabemos nada. Vivimos al día. A veces no abrimos porque no tenemos agua. Todo lo que Massimo, el propietario italiano del restaurante, ha construido en los Estados Unidos, depende ahora del agua. El municipio le raciona el agua para su restaurante. El municipio nos dio agua. Esto le damos a nuestros clientes. Estas botellas. Si quieren más, les damos más, por supuesto. También aquí había agua en abundancia hasta ahora. ¿Cómo se siente estar sin una gota? Esta es una situación incómoda y angustiante. Te replanteas cómo y dónde vives realmente. De pronto ves las cosas de otra manera. Una cosa es no tener wifi todos los días. Y otra cosa, no tener agua para beber. California está a miles de kilómetros de Alemania. Sin embargo, la escasez de agua ya es una realidad también aquí. 2020 fue el segundo año más cálido en Alemania. Durante semanas, mucho sol, altas temperaturas y nada de lluvias. Nuevamente, temperaturas récord. También, en algunos lugares de Alemania, el suministro de agua potable deja de funcionar cuando hace calor. Como aquí, en Lauenau, en Baja Sajonia. Atención, información del suministro de agua. Debido al alto nivel de consumo, el abastecimiento en la zona de Lauenau sigue siendo crítico. Se espera que el suministro de agua potable no sea siempre posible. En breve, los bomberos llevarán a su área un último suministro de agua a través de camiones de bomberos. En los últimos veranos secos, hemos tenido situaciones críticas, pero nunca ha sido como este año. En situaciones extremas como estas, los bomberos abastecen de agua a las personas hasta que se restablece el suministro local de agua potable. ¿No vieron los expertos y los políticos lo que se avecinaba? El hidrólogo Klaus Arsett, del Ministerio de Medio Ambiente de Baviera, relata cómo lo que alguna vez fue un producto cotidiano se ha convertido en un recurso escaso. El agua es definitivamente un recurso amenazado de muchas maneras diferentes. Pero si hablamos de Alemania, aquí también quedaron atrás los tiempos en los que teníamos agua en abundancia. De hecho, partes del norte de Baviera son áreas de escasez de agua. Operación en el norte de Baviera, una región de Alemania especialmente afectada por la escasez de agua. Las agencias de gestión del agua controlan los niveles de las aguas subterráneas a nivel regional. Klaus Arsett y Simon Price, de la Oficina de Gestión del Agua de Nuremberg, quieren comprobar el nivel del agua en un punto de medición crítico. Los controles puntuales tienen por objeto revelar lo que está sucediendo bajo tierra. La sonda se acerca al nivel del agua. La luz indica contacto con agua subterránea. Simon Price registra los datos diarios. Nuevamente cuatro centímetros menos que la semana pasada y alrededor de un metro y medio menos que el año pasado. Observamos este punto de medición desde 2012. Y desde entonces tenemos 13 metros menos de nivel de agua subterránea. También observamos en otros puntos de medición en Baviera que la profundidad del agua subterránea está descendiendo y también tardan mucho en volver a llenarse o que se recuperan muy lentamente o no se recuperan en absoluto. ¿Qué ocurre cuando el nivel de las aguas subterráneas desciende tanto? Lógicamente no podemos estimar lo que ocurrirá a medio y largo plazo si continúa esta situación de sequía. Esto significa que los niveles de agua en el subsuelo seguirán bajando. Al fin y al cabo, una gran parte del agua potable de Baviera procede de las aguas subterráneas, por lo que también habrá menos disponible. Una de las consecuencias del descenso del nivel de las aguas subterráneas ya es visible hoy en este sistema de pozos. Durante más de 100 años, este pozo abasteció de agua potable a 200 hogares. Aquí está la cámara del pozo. Cavar el pozo más profundo y renovarlo es costoso. Mijael Belao, de la Oficina Estatal para el Medio Ambiente de Hof, inspecciona el sistema. En 2020 tuvimos los niveles de agua subterránea más bajos desde que se tienen registros. Y eso, por supuesto, que se nota. Se nota que llega a menos. Ya no es suficiente. El pozo es clausurado. Aquí, en la ciudad bávara de Teuschnitz, la comunidad crece, pero los pozos y las fuentes de la ciudad llevan cada vez menos agua. Christian Müller, el director de obras públicas de Teuschnitz, acompaña a Klaus Arsett y Michael Belao al último pozo de la comunidad. Los efectos del cambio climático han golpeado particularmente fuerte los años secos de 2013, 15, 18, 19 y 2020. Nadie esperaba que la situación se agudizara hasta tal punto. Desde mi infancia, no he visto veranos tan secos como los que hemos tenido en los últimos cinco o diez años. Aquí nunca había pasado que no llueva nada en todo el verano. El último pozo también se cierra. Teuschnitz tiene que conseguir el agua de otro lado. Así que ahora tenemos que buscar agua en otro lugar. Es decir, Teuschnitz ya no tiene agua propia. Como resultado del cambio, los pozos ya no nos dan lo que necesitamos. En los últimos años lo han notado mucho, ¿verdad? Sí. Los últimos años han sido terribles. Tengo miedo de que algún día nos quedemos sin agua aquí. Que un municipio no pueda tener su propio suministro de agua, como aquí en Teuschnitz, porque el cambio climático hace que los manantiales se sequen, muestra lo lejos que ha llegado el cambio climático y cómo tenemos que adaptarnos a él en el futuro. Un tercio del agua potable en Alemania ya procede de tuberías de larga distancia, por ejemplo, de la presa de Mauthaus. Se construyó en los años 70. Los embalses causan daños masivos a la naturaleza y a los animales. Por eso fueron mal vistos durante mucho tiempo. Ahora son la columna vertebral del suministro de agua, especialmente en el sur de Alemania. Grandes ciudades como Nuremberg o Wurzburg no sobrevivirían sin este suministro de larga distancia. Sin la represa no estaría garantizado el suministro de agua potable en la región. Muchos municipios y proveedores dependen del agua suplementaria de la represa de Mauthaus o del suministro a larga distancia de Alta Franconia, porque sus propios recursos no bastan para cubrir las necesidades de agua potable de la población y la industria. Hasta aquí, hasta el proveedor de agua de larga distancia de Alta Franconia, el agua fluye desde el embalse a través de tuberías. En la central general del proveedor de agua, el gerente Marcus Rau muestra cuán extendido está en Bavira el sistema de abastecimiento de agua a larga distancia. Según Rau, el calentamiento global se está convirtiendo en un reto cada vez mayor para los proveedores. Es sorprendente que sean tan frecuentes estos valores máximos, es decir, altas temperaturas o pocas precipitaciones, esta secuencia tan seguida de los años 2018, 2019, 2020. Desde aquí, bombean el agua hasta 140 kilómetros de distancia. Grandes partes de Bavira ya estarían secas hoy sin el agua de larga distancia. Pero en realidad hay proveedores de agua a larga distancia muy importantes en Alemania que están agotados en términos de volumen. Lo dicen abiertamente, no en Bavira, sino en Baden-Burtenberg, por ejemplo. Por lo tanto, está claro que no se pueden hacer más conexiones grandes por el momento. Estos suministros de agua nos dan una aparente seguridad. Pero, ¿qué ocurrirá cuando también haya escasez de agua en la superficie? El profesor Martin Granbow es miembro del Grupo de Trabajo Federal sobre el Agua y lleva años ocupándose de la disponibilidad en Alemania. En aquella época, estamos hablando de un periodo de 30 años atrás, nadie hubiera esperado que pudiéramos tener algo así como una escasez de agua en Europa, en el norte de Europa. Bueno, a veces pasaba, pero no creo que nadie hubiera adivinado que se convertiría en un fenómeno del que tendríamos que ocuparnos intensamente. es amargo admitirlo. Pero, ¿qué nos espera en el futuro? En realidad, ahora estamos precisamente en el punto en el que podemos sentir el cambio climático y muchos otros efectos. Y ahora, por así decirlo, hay una gran preocupación sobre cómo será el gran final. En algunas partes de Canadá, la tasa de pérdida de agua ha sido completamente subestimada. El científico Jay Famiglietti dirige el Instituto Global para la Seguridad del Agua. Desde hace años trabaja en una misión de investigación en la Universidad Estatal de Saskatchewan por encargo de la Agencia Espacial Estadounidense NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, DLR. Esta animación muestra cómo funciona la misión GRACE. Tenemos dos pequeños satélites, cada uno de un metro de altura. Vuelan a unos 200 kilómetros de distancia y funcionan como una balanza en el cielo, reaccionando a la cantidad de agua en la Tierra. Cuando una región pierde agua, hay menos atracción gravitatoria. Los satélites vuelan más alto en sus órbitas. Hacemos un seguimiento de las subidas y bajadas y podemos elaborar mapas de las regiones que están ganando o perdiendo agua. Llevamos 20 años haciéndolo. Suena a ciencia ficción, pero es la realidad. Los científicos ven pérdidas masivas de agua en todo el mundo, prevén las sequías y reconocen qué regiones están secando antes de que los efectos y las consecuencias sean perceptibles. La llamada misión GRACE, por ejemplo, lo demuestra. La costa oeste americana se está secando cada vez más rápido. Phoenix es una región metropolitana construida en el desierto de Arizona y sin embargo, a primera vista no hay rastro de escasez de agua. Césped verde hasta donde alcanza la vista, lagos artificiales y fuentes por todas partes. Phoenix es la ciudad de crecimiento más rápido en los Estados Unidos. Aquí está en auge la industria de alta tecnología y esta necesita mucha agua. El agua para Phoenix proviene de 450 kilómetros de distancia por una tubería de larga distancia a través del desierto. Desde el lago Powell, uno de los dos embalses más grandes de Estados Unidos. 40 millones de personas dependen de esta agua. Pero el agua está en niveles bajos récord. Desde que se llenó con el río Colorado, nunca ha tenido tan poca agua como ahora. Jay Famiglietti predijo esta situación con la ayuda de los satélites. Ahora estamos al final de la nueva rampa. Podemos ver que el agua ya no llega hasta aquí. Ya no llega hasta las barreras naranjas. Aquí ya no se pueden dejar barcos en el agua. Pero un vistazo en los mapas de Google muestra que hace algunos años esto estaba bajo el agua. Hasta este extremo hemos llegado. Hace años, el lago Powell estaba lleno hasta el horizonte. originalmente, el embalse debía proteger toda la costa oeste de Estados Unidos de la escasez de agua. Ese era el plan. el gobierno quería colonizar el oeste del país. Así que se le encargó a John Wesley Powell que explorara el río. Este regresa, habla de un proyecto difícil y dice, pueden olvidarse de eso, allí es demasiado seco. Por supuesto que se podría hacer una locura, gestionar el río, construir enormes embalses, pero no creo que eso sea sostenible. ¿Y qué hace el gobierno? Opta por los grandes embalses y para rematar le ponen a uno de ellos el nombre de John Powell. Eso es ahora el lago Powell. Lo que durante décadas se consideró una idea visionaria para el asentamiento y el futuro de los estados occidentales es ahora su talón de Aquiles. Me preocupa mucho. Creo que a mucha gente le pasa lo mismo cuando ve lo baja que está el agua. La última vez que estuve aquí, hace unos 31 o 32 años, no había ningún problema. Ni siquiera pensamos en algo así. Comenzábamos a pensar en el cambio climático. Ni siquiera existían esas marcas en las orillas. Pero este es el futuro del oeste de los Estados Unidos. ¿Se acabará el agua? ¿Es solo cuestión de tiempo? Un futuro con muchas incógnitas y un enorme desafío para la gente de aquí. Desde el lago Powell, el antaño poderoso río Colorado fluye por el Gran Cañón hasta la siguiente metrópolis del desierto, Las Vegas. A la ciudad del pecado le encanta derrochar agua como espectáculo. Espectáculos de fuentes que baten récords, lagos artificiales y una réplica del hotel de Venecia con gondoleros cantores. En medio del desierto de Mojave, Las Vegas bombea agua del lago Meade. También aquí el agua está más baja que nunca en la historia del embalse, el más grande de Estados Unidos. Esta carretera se construyó como una extensión de la rampa para barcos del lago Meade. Jay Famiglietti se reúne con la científica Kristen Averitt, la primera comisionada para el cambio climático del estado de Nevada. Me alegro de verla, Kristen. Sí, aquí estamos. Es una locura. Increíble. Es bastante triste. Es bastante evidente. Las marcas en la orilla se ven como una bañera vacía donde antes había agua alrededor del lago. Si el lago estuviese lleno, ahora estaríamos varios metros bajo el agua. A este punto hemos llegado y lo terrible es que seguirá bajando. Lo sé. El lago Meade nunca volverá a estar lleno. Esto es el cambio climático directamente ante nuestros ojos. Es terrible venir aquí y ver esto. Sí. Pero así es la nueva realidad. Lo sé. Y me inquieta pensar en ello. ¿Cómo se ha podido llegar a esto? Aquí estamos en un desierto y todos lo saben. Aquí en el oeste de los Estados Unidos todos deberían adaptarse, pero no lo hacen. Lo sé. Lo vemos en todas partes. Estuvimos en Phoenix. En todas partes vemos césped verde y los asparzores de riego funcionando todo el día. Exacto. Es una locura. En el desierto solo puedes sobrevivir si manejas el agua con cuidado y piensas en una nueva gestión del agua. Un desafío y al mismo tiempo una tarea titánica. ¿Cómo puede salir bien? Cada vez es más seco y necesitamos más agua. El problema es, por un lado, la creciente demanda de agua y por otro, la disponibilidad. Si fuera fácil controlar el cambio climático, lo habríamos hecho hace tiempo. Hemos tenido sequías desde hace décadas. Una mega sequía aquí en el suroeste. Ya son 20 años de sequía y siempre había pensado que la sequía era algo que pasaba, pero nos estamos secando. Es una situación permanente en esta parte del mundo. Para el negocio turístico, Las Vegas mantiene la apariencia de vivir en abundancia de agua. Parece un mundo hermoso e ideal. En nuestra situación debemos asegurarnos de que todos ahorren cada gota de agua que puedan. Para los residentes de Las Vegas, esto significa que debido a las décadas de sequía, tienen que abandonar su estilo de vida, sus costumbres. Hace 20 años en el sur de Nevada teníamos muchas áreas verdes. Todos tenían césped en el jardín y en el patio. Entonces, nuestra comunidad implementó muchos programas para ahorrar agua. Hemos creado incentivos. Hemos ofrecido dinero para que la gente quite su césped y use riego por goteo. Esto nos permitió reducir el consumo de agua en un 23% desde 2002. Sin embargo, en ese periodo, nuestra población ha crecido en casi 800 mil personas. de modo que ahora abastecemos a más personas con menos agua. Aún nos queda mucho por hacer para ahorrar agua. Para controlar la situación, la administración municipal recurre ahora a soluciones radicales. Un ejemplo, la policía del agua que vigila día y noche las estrictas normas de administración de la ciudad para hacerle frente a la escasez de agua. Trabajo como oficial de policía para la Agencia del Agua de Las Vegas. Tengo que recorrer la ciudad en busca de violaciones de la ordenanza del agua. Por ejemplo, si el riego se realiza en el día equivocado y otras infracciones. En caso de infracciones, como aquí frente a esta mansión, se amonesta a los vecinos con una multa. Funciona así. Hay diferentes infracciones. Aquí, por ejemplo, se riega el día equivocado. Las Vegas se divide en seis distritos. A, C y E riegan los lunes, los miércoles y los viernes. B, D y F los martes, jueves y sábados. Aunque el césped ornamental no se prohibirá hasta 2023, la mayoría de los patios y jardines delanteros ya se han convertido en lechos de grada. Me parece que mi trabajo tiene sentido y me gusta vivir en Las Vegas. Me encanta mi comunidad y creo que con esto ayudo a todos. Por eso me gusta mi trabajo. Sí, suena a trabajo importante. Sin embargo, implementaciones regionales como la Policía del Agua de Las Vegas no resuelven el problema. son solo gotas en el océano. Es una locura en términos de disponibilidad de agua. Todas estas megaciudades en el desierto. Y probablemente nos sintamos orgullosos de nosotros mismos y de nuestras capacidades técnicas y digamos, sí, podemos hacerlo. Podemos utilizar el río Colorado. Pero se han hecho muchas cosas sin tener en cuenta el cambio climático y sin saber mucho de la disponibilidad de agua. Así que se avecinan tiempos difíciles para las ciudades en el desierto. El agua es el sustento de estas ciudades y me preocupa mucho su continuidad. Y aunque los niveles de agua de los principales embalses en la costa oeste de los Estados Unidos han caído a niveles alarmantemente bajos en los últimos años, hay algo que pasa desapercibido. Lo que no vemos es lo que ocurre bajo el suelo. El retroceso de las aguas subterráneas. El agua subterránea está desapareciendo a una velocidad siete veces superior a la del lago Powell. ¿Qué nos dicen los datos de los satélites de la NASA sobre las aguas subterráneas y superficiales de California? Esta vasta región vive de la agricultura. Produce alimentos para todo el mundo. Aquí viven 40 millones de personas. y aquí está Silicon Valley, la capital de la innovación tecnológica. La tecnología consume una cantidad increíble de agua y esta región se está quedando sin agua. San Francisco, uno de los centros financieros más importantes del mundo. La puerta de entrada a Silicon Valley. Valley Water es la principal empresa proveedora de agua de la región. Se inaugura una nueva planta de tratamiento de agua. con esta planta de tratamiento Valley Water depurará 37 millones de litros por día. Tecnología contra la sequía. ¿Podrá esta metrópolis asear así su sed? En la agencia del agua apuestan por la innovación. Mi nombre es Gary Kremen y formo parte de la junta directiva de Valley Water. Trabajo en Valley porque quiero cambiar algo en la sociedad. Mucha gente me conoce porque inventé las citas en línea. Empecé con Match.com. Bueno, en realidad voy a mezclar las citas en línea con la conservación del agua para ayudar a la gente a ahorrar agua encontrando a la persona más cercana para ducharse juntos. Chris Hakes, gerente técnico del embalse Anderson, informa al jefe de aguas Gary Kremen sobre la situación actual en el embalse más grande de Silicon Valley. Esta comunidad normalmente se abastece del embalse Anderson. Este tiene una capacidad de 111 millones de metros cúbicos, suficiente para abastecer a entre 900.000 y un millón de residentes del condado de Santa Clara durante un año. Ahora tiene solo 3,7 millones. Esto es crítico para nuestro suministro de agua. Tenemos una sequía extrema. La situación es más crítica que nunca. es una situación difícil. Aquí tenemos algunas de las empresas más grandes del mundo como Google y Apple. Tienen aquí su sede. Tenemos una alta densidad de población, dos millones de personas. Todos necesitan agua. Desafortunadamente tenemos que traer agua desde cientos de kilómetros de distancia porque ya hemos agotado el agua local. Siempre hemos tenido que importar agua. El problema ahora es que ya no hay agua para importar. El estado de California y el gobierno federal que deberían proporcionárnosla no nos dan nada. Da la sensación de que solo recibimos el agua racionada. Es decir, agua para beber y ducharse. Nada más. Pero, ¿qué pasa si el agua se acaba de veras? Si no hay suficiente agua para la gente de aquí. Hay un dicho el whisky lo bebes por el agua luchas. Creo que habrá una batalla monumental por el agua, una guerra civil por el agua. No quiero decir que sea amenazante. No quiero que la gente entre en pánico, pero a mí me daría pánico. Abraham Luzgarten lleva años investigando los efectos del cambio de las zonas climáticas en las personas de todo el mundo. Creo que con respecto al cambio climático, nos perdimos el toque de Diana. Odio decir que la gente sigue sin entender lo que está pasando. Ve los puntos conflictivos del futuro cada vez más en las cambiantes condiciones climáticas. en los últimos 6.000 años, la gente ha vivido en zonas donde prevalecían condiciones climáticas adecuadas. El calentamiento global está desplazando estas zonas. Está llevando a la gente al norte y al sur. Más al norte porque hay más espacio. En cualquier caso, tarde o temprano la gente se trasladará a zonas climáticas adecuadas, como siempre lo ha hecho. Kabul. Afganistán siempre se ha visto afectado por la sequía. Pero en los últimos años la situación se ha agravado. Aquí reina la sequía. Solo en las zonas residenciales más ricas sigue saliendo agua del grifo. Un lujo para unos pocos. Este lujo es posible gracias a las bombas de agua de un suburbio de la capital con tecnología alemana, financiadas con dinero del contribuyente alemán. Uno de nuestros problemas actuales es el agua. El nivel de agua de muchos pozos y manantiales ha disminuido. Solíamos producir entre 20.000 y 30.000 metros cúbicos. Ahora son 14.000, 16.000, 20.000 como máximo. en cualquier caso nuestra producción ha bajado un 50% debido a la actual sequía. Para que el agua fluya del grifo en el centro de Kabul se extrae agua subterránea de un suburbio pobre. pero la gente aquí no tiene ni una gota. Esta región es muy seca. Cuando no hay agua les damos a nuestros hijos bidones y nos traen el agua de abajo. Los niños no suben hasta tres bidones. En este momento no hay nada de agua. En las regiones más abajo hay pozos pero ahora también están secos. En los días buenos se envía a los niños al pueblo a buscar agua. En los días malos no hay nada de agua. El problema de la gente en la región es que no tiene acceso a agua limpia. Esa es la razón por ejemplo de que la semana pasada el 60% de la población padeció enfermedades diarreicas. Ahmed Khan ha estado esperando durante días a que por fin haya agua. Aquí tenemos muchos problemas especialmente grave es la falta de agua potable. Solo obtenemos agua potable del grifo cada 12 o 13 días y cuando tenemos agua es solo por una hora o una hora y media. Generalmente no sale nada entonces la busco aquí abajo. Sencillamente no hay suficiente agua para esta región. ¿Cuántos lucharán por su agua? ¿Cuántos tendrán que huir? La gente ya se está desplazando debido al cambio climático. Están emigrando a Estados Unidos. Están emigrando del norte de África. Escapan de Europa. Observamos esta situación para 2070. Alrededor de 3 mil millones de personas ya no vivirán en climas favorables. Eso tendrá como resultado un gran movimiento migratorio. La mayoría se desplazará al norte. Mucha gente. Donde no hay agua la gente se va a donde hay agua. En todo el mundo. Ni los muros ni los mares detendrán a las personas necesitadas. Peter Lake del Pacific Institute investiga desde una perspectiva histórica los antecedentes de los conflictos y guerras causados por la escasez de agua en todo el mundo. Los conflictos por el agua tienen una larga historia. En el Pacific Institute llevamos una cronología de los conflictos por el agua. Nuestros datos muestran que hubo guerras por el agua hace más de 4 mil años, ya en la antigua Mesopotamia. Lo que vemos, sin embargo, es que en los últimos años los conflictos por el agua son cada vez más frecuentes y más violentos. La escasez de agua también fue hace años un detonante del conflicto en Siria. Una devastadora sequía provocó la subida de los precios de los cereales y el resultado fue la guerra y la destrucción. Y hay investigadores que han advertido precisamente de estos conflictos como Jay Famiglietti. En los Estados Unidos hemos hecho mucho a nivel federal para crear conciencia de lo que estamos viendo, incluso antes de publicar nuestro estudio en 2013. Empezamos a hacerlo en 2009, antes de la primavera árabe, antes de la guerra de Siria. No le interesó a casi nadie. Los científicos de la misión Grace dieron la voz de alarma ya en 2009. Informaron al Congreso de los Estados Unidos, llamaron a la Casa Blanca y le pasaron sus datos al Departamento de Defensa en el Pentágono. ¿Cómo respondieron a sus advertencias? Es extremadamente frustrante para un científico que trabaja en esto. Es difícil dormir cuando ves todo esto y te das cuenta de lo que significa para el futuro. Y es difícil para mí que me esfuerzo mucho en transmitirlo. Pero es aún más frustrante cuando tienes la oportunidad de exponerlo en el Pentágono o en el Congreso y te rechazan o incluso te ignoran. Sin embargo, el Instituto continuó y para este reportaje Jay Famiglietti evalúa por primera vez los datos de la misión de la NASA para Alemania con resultados sorprendentes. Hemos analizado los últimos datos de Alemania y observamos fuertes señales de un retroceso del agua. Esta evolución se observa ya desde hace 20 años, desde 2002 hasta hoy. Es bastante preocupante cuando ves todo este rojo y cuando se analiza el mapa más de cerca y se hace un promedio, uno descubre cuánta agua pierde realmente Alemania. En Alemania hay un retroceso del agua de 2,4 kilómetros cúbicos por año. Esto significa que en 20 años Alemania ha perdido el volumen del lago de Constanza. Los hallazgos de la misión de la NASA aún no se conocen en Alemania. El ministro de Medio Ambiente de Baviera, Thorsten Glauber y el profesor Martin Granbow del Grupo de Trabajo Federal Estatal sobre el Agua ven estos datos por primera vez. Estas son cosas que aún no se han publicado aquí, pero que lamentablemente respaldan la imagen de que, en definitiva, aquí tenemos un déficit sistémico. Y lo desagradable del asunto es que va bien durante mucho, mucho tiempo, pero cuando se hace notar, por así decirlo, es demasiado tarde. Y esa es, en realidad, la razón por la que nos inquietan tanto esas curvas que confirman lo que notamos con nuestras estaciones de medición terrestres y mucha gente no lo entiende en absoluto y dice, el agua todavía corre, entonces les digo que sí, pero que puedo ver el futuro y si esto continúa así, en algún momento se acabará y entonces será tarde para corregirlo. Es importante que el tema del agua esté en la mente de todos, que sea en principio el primer orden de cada día. Cada gobierno estatal debe tener el tema del agua como el gran desafío en su agenda. Si observo los primeros cinco temas, tiene que estar entre los primeros cinco. Si la política nos mueve a luchar por un litro de agua, que Dios se apiade. El viaje de Jay Famiglietti por el oeste de los Estados Unidos llega a su fin. Última estación, Salton Sea, el lago de agua dulce más grande de California, se está secando desde hace décadas. El antiguo paraíso vacacional se ha convertido en un monumento a lo que la falta de agua podría significar pronto para nosotros los humanos. Cuando paso por aquí, me entristece ver la destrucción. Una sensación post-apocalíptica. Esta es la realidad de un lugar que se queda sin agua. Aquí no hay forma de sobrevivir. ¿Es este nuestro futuro? Creo que tenemos que darnos cuenta de que esto puede ocurrir en cualquier lugar. El agua es esencial para nuestra vida. Si no tenemos más, esto podría ser el futuro. Ver esto debería ser una obligación para nuestros políticos y para quienes toman las decisiones. Deben saber que muchas partes del mundo nos dirigimos hacia esto. y y y y Gracias por ver el video.